La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos, estamos en el Encuentro Científico Internacional 2024 de verano Aplicaciones de la Física Nuclear, organizado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Vamos ahora a conversar con el Dr. Rasmus Palm, que es de Estonia. Está aquí porque ha trabajado en el Instituto Lau Langevin de Francia, en el reactor de alto flujo, que pertenece a Europa y él como Estonio, que ha participado en este gran reactor, haciendo investigaciones de las aplicaciones de los haces de neutrones que salen del reactor en técnicas específicas. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cuál tipo de trabajo te vas presentar en esta reunión? A major part in my investigations has been researching carbon materials as adsorbents, especially for hydrogen and for the applicability in hydrogen storage. And for the investigation of adsorbed hydrogen phase, neutrons are the optimal possibility, as they are very sensitive, hydrogen is a very good neutron scatterer. Neutrons are able to penetrate the complex experimental systems, so we can apply pressures and temperatures. And also we can investigate structures and dynamics at the same time, depending on the instrument but for hydrogen-based systems. So that's why we use neutron source at the Institute Lau Langevin, but also have used in other places to study how different adsorbents influence the hydrogen adsorbed phase and which materials are better to confine hydrogen for storage applications. Estimados amigos, tratando de hacer una interpretación breve, el doctor Palm se dedicó a estudiar materiales capaces de carbono, capaces de absorber hidrógeno, entramparlos allí en lugar de tenerlos en botellas a presión elevada, ponerlos en estos materiales carbonados y para ello se estudia con neutrones la estructura de estos materiales donde va a ser entrampados, captados, almacenados los hidrógenos. Y por supuesto esto tiene que ver mucho con el ambiente, las nuevas energías, cómo almacenar el hidrógeno que es muy importante para estos tiempos. Sí, 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 entendí eso, sí. Y, como dije, es muy importante en este momento para la protección ambiental de tu trabajo. Sí, el almacenamiento de hidrógeno es importante para la transición hacia una economía hidrógena. Y el hidrógeno es visto al menos en Europa, los Estados Unidos y también en Japón como un vital componente para la transición completamente a la renovación y sustentable energías y economías, como el hidrógeno puede ser producido sin el emisión de la creación de gases, y el hidrógeno puede ser usado para la energía sin el emisión de la creación de gases. Pero en este momento un gran problema con el uso de un sistema hidrógeno es el almacenamiento de hidrógeno, porque el hidrógeno tiene una densidad muy baja en condiciones ambientales. Y hay diferentes estrategias que se usan en este momento y que se investigan. El uso de absorbantes, especialmente de base de carbono o de base de metal orgánico, es una dirección potencial para eso. Ok, entonces se está más o menos ratificando lo que hemos señalado, importante para el almacenamiento de hidrógeno en estos materiales, que en estos tiempos de crisis energética, los países, Japón, Estonia, por supuesto, Europa, Estados Unidos, están buscando cómo hacer la transición a la llamada energía verde. En este encuentro aprendemos que en Perú tenemos un reáctor, pero un muy pequeño reáctor. ¿Crees que podemos hacer algún tipo de experimentos con nuestras fuentes? Based on what I heard, your reáctor is around 10 megawatts. And I did my first, first neutron scattering experiments I did per two in Berlin, which was also 10 megawatts. And it was very much possible to do experiments. I think the critical part is not the reactor power density. The critical question is the instrumentation, getting good beamlines, getting good detectors, so that you get a good signal out of it, because in the end the problem is getting good statistics. And that, of course, it demands investment, but I don't see a problem why this reactor can't be used for that. Very important is what Dr. Palm said, what we have said. Además, hace 40 years we have been saying the same thing. Our reactor RP-10 of 10 megawatts in Guarangal is small, but not so. It is of the same magnitude of the reactor that Dr. Palm used in Berlin, in Germany, and that has done very good investigations. The issue is not necessarily to have a large reactor reactor, but, as the Dr. Palm said, a good instrumentation, equipos. That means detectors with high efficiency and that counteract the low flow of neutrons. So, few neutrons, but with high capacity to detect the neutrons and do interesting studies. It is interesting, so there is no justification for that Peru do not do first quality research. If the government gives the resources to buy good equipment. These kinds of instruments are in developing, more and more efficient. Yes, there is going on a lot of development for neutrons scattering instrumentation and towards getting lower costs. For example, they are building the European Spallation source to be the brightest neutrons source in the world, in Sweden at the moment. And I know that the big move for that is, instead of using helium-free in the detectors, they are moving towards alternative, like boron carbide, I think, was an alternative for detectors, where the end idea is to have more sustainable, lower cost, but still efficient detectors, for example. And the same similar work is being done with neutron mirrors to get higher efficiency on the beam guidelines. There is a lot of work done also in Sweden, in Linköping, for example, and of course in other groups also. There are many groups working on that. Very good. Very good. Very good. Entonces nos dice el Dr. Palm que los detectores están siendo desarrollados cada vez más, pues se está cambiando de materiales que detectan neutrones y también algunos nuevos inventos como espejo de neutrones. Entonces, imagínense, un poco más y estamos hablando de láser de neutrones, pero en fin, ya es una palabra mayor. And here in Peru, you are visiting our university, ingeniero. What kind of work are you doing there? Here I'm working with supercapacitors, so my bachelor's work and partially also my PhD work involved studying carbon materials for application in supercapacitors as electron materials. And I'm here as a visiting researcher for six months, bringing my competency, giving a lecture, supervising students and somewhat being involved also in the research. Where my main focus is giving best practices and know-how on how to deal with that field. En esta oportunidad, el Dr. Palm nos cuenta que está en la Universidad Nacional de Ingeniería, haciendo investigaciones no necesariamente con neutrones, sino con los supercapacitores, que es una nueva técnica diferente de baterías para almacenar energía del sol, la bioenergía, etc. que es muy necesario, como sabemos, para la utilización, por ejemplo, en electromovilidad. El está tratando de transferir lo que se llama las buenas prácticas en este caso. Pero en todas partes, ¿no? No, no, no. No, no, no. En 3 meses aproximadamente, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. muons, por lo tanto es el fútbol futuro para mí, especialmente como Estonia es un miembro de la Sorte Europea y tendremos acceso a la mejor Sorte de Neutron en el mundo cuando se abieras, por lo tanto, tomaré la oportunidad. El Dr. Palm nos dice que no ha abandonado el campo de neutrones, va a regresar a Estonia en marzo y va a retomar sus investigaciones con neutrones, sobre todo que en Europa se está utilizando ya desde hace un buen tiempo una nueva fuente de neutrones diferente a la de reactores, ahí se bombardea con partículas, núcleos pesados y sale pues neutrones de impulsos muy intensos, va a tomar sus investigaciones en este campo, es lo que nos cuenta el Dr. Palm, pero podrás colaborar con nosotros y sugerir algún experimento con nuestro pequeño reuptor? Sí, depende de las capacidades que son posibles, yo he sido el usuario de instrumentos, pero estaría feliz de colaborar. ¡Muchas,uchas,uchas! Es muy caros, estos tipos de instrumentos. Normalmente son caros, depende de qué tipo de instrumentos necesitan, la imagen la imagen es usualmente más barata, la difracción puede ser un poco más barata, pero si quieres un enelástico o coasal, el niño puede ser muy caro. Muy bien, el Dr. Palm estaría dispuesto a colaborar sugiriendo experimentos en el Perú, pero depende de la capacidad de adquirir precisamente estos instrumentos que harían posible hacer investigaciones de punta en el reactor de Guarangal, del Ipeng. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Regresamos. La ciencia es el futuro, sin ciencia no hay futuro.